Bueno, creo que no solo para mí, para todos los colombianos nos representa, hace parte de nuestro folclor, a nivel internacional cada vez toma más fuerza, así que existen unos premios que le den un reconocimiento especial, no solamente a los cantantes vallenatos, sino a toda la gente que está detrás de ellos, que muchas personas no conocemos, ni siquiera sabemos que existen, pues creo que es muy valioso. Es mucha emoción y bueno estar en esta, ¿qué te puedo decir? Queda uno sin palabras porque sé de tantos artistas que ya hace rato merecen esa estrella también y bueno ser uno de ellos es maravilloso, de verdad para este momento de mi carrera, para la música que represento, bienvenidos a estos premios y espero que sea contagioso y otros géneros también hagan lo mismo porque si hace falta resaltar el trabajo maravilloso de nuestros artistas colombianos. Uy no, 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 muchas, porque Lincoln es súper vallenatero, entonces me las ha cantado todas, decir un nombre ahora exacto de una no, porque tengo muchas, muchas que me gustan, le fascina el vallenato, creo que toda la zona de los Santanderes el vallenato es muy fuerte, yo no crecí con vallenato, yo crecí con salsa y merengue, completamente distinto, pero creo que le he cogido mucho gusto al vallenato, creo que los colombianos ya queremos al vallenato porque hace parte de nuestra cultura y de nuestro folclor, pero canciones muchísimas, Lincoln me dedica a canciones de vallenato todo el tiempo, así que todas son importantes. Claro que sí, y ojalá como dije, que no se quede en el vallenato, que la música del Pacífico, que la música folclórica en Colombia, de pronto hasta se unen y hagan parte también de esto. Sigue Valledupar poniendo, de verdad que esto es bien importante para el arte colombiano, porque como te digo, esto es contagioso y que todo salga bonito y esto hay que apoyarlo. Nueva producción al lado de Sergio Luis Rodríguez y ya estamos en plena preproducción para comenzar a grabar. Bueno, a toda la gente de 15 minutos, soy Carolina Cruz desde Valledupar, no se pierdan los Upar Awards que van a estar increíbles, ya pueden votar www.uparsuwords.com, inscriben su correo y listo, les llega un código para que puedan votar, para que puedan ver los nominados y hagan parte también de esta maravillosa celebración. Hola, soy Jorge Celedón, estoy aquí en 15 minutos y no se lo pierdan que estamos ahí desde Valledupar. ¡Suscríbete al canal!